Puedo ver el perfil del fantasma Que hay en mi interior Me he dejado de fumar Y no puedo dormir En medio de la soledad Sigo pensando en ti Y tengo amigo a comenzar Por olvidarte Porque me asusta Me escuchar Lo que habrá detrás de ti Que era detrás De una lágrima Que era detrás De una tranquilidad